Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy María Ester, la reina del sabor nicaragüense y en mi casa son les tengo una complacencia. Aprovechenme que estoy, mire, desregalado. Vamos a hacer unas barras de avena que son muy prácticas, deliciosas, nutritivas, propias para alinear a los chavalos, para el recreo o para usted si va a su trabajito y quiere merendar. Esto es una opción perfecta. Vamos a la lista de ingredientes. Bueno, es muy fácil lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya les dije unas barras de avena que las vamos a enriquecer con linaza. Entonces, según la paja y la adecuada, vamos a poner cuatro tazas de avena, la llama de moderado abajo, cuarto taza de linaza, dos cucharaditas de canela en polvo, una pizca de nuez moscada, las dejo al gusto. Y esto, vamos a empezar a darle una ligera tostadita, más o menos 12 a 15 minutos máximo, no necesita más, hay que remover de vez en cuando. Después de siete minutos, vamos a incorporar pasas picadas. Eso depende de la cantidad de lo que a usted le guste. Pero pues yo ando como por unos 70 gramos de pasitas. Miren cómo está ya. Ya con la llama apagada, fíjense bien. Le vamos a incorporar dos cucharadas de, puede ser aceite de oliva, aceite de canola, en fin. Y miel de abeja. Nos aseguramos de incorporarlo bien. Una vez mezclado, lo vamos a trasladar a un molde. Yo prefiero tenerlo siempre cubierto con papel encerado. Pueden incluso ponerle una nadita más de miel. Yo no lo consumo tan dulce. Así que, ya es cosa de gusto. Primero se empareja lo más que se pueda y ya después compactamos con un mazo, con un vaso, con una taza, con lo que mejor les venga bien a ustedes. Hay otras versiones que se hacen en el horno, pero pues para que no me digan que no lo pueden hacer. ¿Qué por qué no tengo horno? ¿Qué por aquí? ¿Qué por allá? Ahí lo vamos a dejar a que enfríe muy bien. Ya está bien reposadito. Yo normalmente acostumbro a hacer esto en la mañana. Lo pongo en refrigeración unas tres horas y ya después lo corto. Voy a desmoldarlo. Miren qué firme que está. Y ahorita ya lo vamos a cortar. Vamos a sacar cuartos. Luego, de esos cuartos, vamos a sacar porciones según nos parezca. Y aquí están las deliciosas barras de avena que son, por demás, fáciles, prácticas y nutritivas. Así que de ese en gusto, denle enviar. Abrazos querendones para todos. Quieranme mucho que yo también los quiero. Hasta la próxima. Viva Nicaragua.